Hola a todos, soy Reme Lobato, profesora de Economía y Matemáticas en el Colegio MIT del Parque Tecnológico en Málaga y os voy a hablar de los porcentajes de aumento, de disminución y porcentajes encadenados. Los porcentajes son operaciones que son muy comunes y la gente pues solemos hacer porcentajes a diario. Lo que pasa que si yo se nos pide de que hagamos un porcentaje nos dicen esta cantidad va a aumentar en un 5%, lo que hacemos es calcular el 5% de esa cantidad y se la sumamos a la cantidad inicial que teníamos. Es decir, calculamos el porcentaje, lo que ha aumentado esa cantidad, pero lo calculamos con dos operaciones. Yo con el porcentaje de aumento quiero que veáis que lo podemos hacer con una sola operación, ¿de acuerdo? Si estamos hablando de porcentaje de aumento, pues si nos dicen que tenemos una factura de la luz de 150 euros, ¿vale? Y que este año nos va a aumentar en un 20%, ¿de acuerdo? Yo sé que estoy pagando más del 100%, estoy en un porcentaje de aumento, me están aumentando la cantidad a pagar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente con multiplicar los 150 euros por 1,2 ya directamente me da la cantidad que tengo que pagar este año, este mes, en la factura. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Cómo sería con el de disminución? Pues exactamente igual. En este caso me dicen, 150 euros su factura de la luz y este año, pues le vamos a bajar la factura en un 20%. Al bajarme en un 20%, yo sé que no estoy pagando el 100%, ¿de acuerdo? Es igual que cuando nos hacen una rebaja en la ropa, por ejemplo, en temporada de rebajas. No estoy pagando el 100%, estoy pagando menos. ¿Cuánto menos? El 20%. Es decir, solo estoy pagando el 80%. Simplemente con multiplicar los 150 euros por 0,8, que viene del 80%, ya me da el total que tengo que pagar este mes, que serían de 120 euros. ¿De acuerdo? Utilizando estos porcentajes de aumento y disminución, puedo pasar a utilizarlos encadenados, es decir, cuando hay porcentajes sucesivos. ¿Cómo se hace? Hay algo que hace todo el mundo mentalmente y que es erróneo. Estamos en algo que no es cierto. Si nos dicen, por ejemplo, los 150 euros de su factura de la luz, hace dos años lo aumentamos en un 20%, ¿de acuerdo? Y este año lo vamos a disminuir en un 20%. Pues la mayoría de la gente hace mentalmente, si hace dos años me subieron un 20% y este año me han disminuido un 20%, al final estoy pagando este año lo mismo que pagaba hace dos años. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo, 150 euros, hace dos años pagaba un 20% de más, que es el de aumento que hemos visto antes, y este año pago un 80%, es decir, un 20% menos que lo que hemos visto antes. Si hacemos esta operación, tenemos que en total pagamos 144 euros. En realidad, sí pagamos menos. No se puede hacer mentalmente, que es el 40%. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que hacer los 150, el aumento del 20%, que serían 180 euros, y a los 180 euros le hago la disminución del 80%, del 20%, que nos quedarían los 144 euros, ¿vale? Lo que pasa es que esto lo hacemos en un solo paso con los porcentajes encadenados. Y terminamos con esta idea en romper.